Esta victoria es dedicada para ellos, para mis compañeros y para mi familia, para mi gente, para mi país que siempre han estado ahí apoyándome en todas las buenas y en las no buenas. Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Fiesta colombiana titula la página oficial del Tour de Francia y es que el espectáculo que dieron Nairo Quintana y Egan Bernal en el ascenso al mítico Col de Galibier pues no da para más. Estamos felices los colombianos porque esta es una muestra del presente y del futuro del ciclismo colombiano. Egan Bernal la rompe por completo con un ataque que pone a sacudir al líder y a pesar de todos los intentos tanto del Movistar como del Ineos de bajar a Julian Alaphilippe de ese maliote amarillo lo conserva un día más. 15 días portando el maliote de líder, él sigue firme y dice que quiere conservarlo. Mañana una jornada completamente diferente porque la de hoy terminaba en descenso y eso le ayudó un poquito al líder que en algún momento se vio ya en apuros y contra la pared. Fueron 208 kilómetros que incluían cuatro puertos de montaña y dos de fuera de categoría. Galibier dentro de la historia del ciclismo mundial es mítico, es el segundo puerto que más se ha cruzado en el Tour de France después del Tour Mallet y es considerado el techo del Tour de France porque ascienden en 23 kilómetros más de 2.000 metros. Llegan a su pico máximo a 2.645 metros sobre el nivel del mar. Así que hombres como Nairo y Egan estaban en su terreno, en su salsa, era el día para salir a mostrar la casta de escaladores que caracteriza a los colombianos y no defraudar a su afición. Nairo a pesar de todas las críticas que ha tenido encima le agradece a su país que sabe que siempre lo están apoyando. Le agradeció hasta la gente de la Policía Nacional, la gente del Ejército que cuando está acá en Colombia lo acompaña durante sus rutinas de entrenamiento y también a todos los colombianos que cuando lo ven en su bicicleta salir a entrenar paraliza literalmente el tráfico porque en Colombia Nairo es un ídolo nacional. Independientemente de la situación que está pasando, independientemente de su momento, siempre lo hemos tenido así porque ha sido el que ha abierto la brecha, el que ha marcado esta nueva generación y el que ha impulsado a muchos más jóvenes a seguir persiguiendo el sueño de ser ciclista. Así que Nairo siempre está en nuestros corazones, pero a mí sí me da mucha tristeza que los colombianos solo voltean a mirar una carrera cuando hay noticia de Nairo, cuando el espectáculo del ciclismo no tiene nacionalidad. Y esa siempre ha sido mi lema de campaña, si nos brindan espectáculo hay que celebrarlo, así como hoy estamos celebrando el triunfo y nos quitamos el sombrero por la tremenda tapota que se hizo Nairo Quintana y el espectáculo que también brindó Egan Bernal saliendo a descontar tiempo valiosísimo con Julián Alaphilippe y hoy en día segundo en la general y por supuesto líder de los jóvenes con una distancia enorme, 17 minutos sobre David Gaudú que es el segundo en esta clasificación. Vamos a hacer un breve recuento porque no he empezado todavía con lo que pasó, la jornada eran 208 kilómetros, empezó la escapada después del primer puerto de montaña del día, 34 corredores, en donde iba Nairo Quintana. También iban hombres como el olímpico Greg Van Averman que en algún momento estuvo ahí en la punta de carrera y bueno en sus aspiraciones de etapa pues fue frustrado por escaladores más natos porque Greg Van Averman es más hombre clasicómano y de etapas de media montaña pero bueno se la jugó, lució también los colores de su equipo y luego ya cuando empezó el ascenso fuerte al Col de Galivier empezó a seleccionarse esa fuga. Y es que por el Col de Galivier han pasado figuras de la historia como Marco Pantani, también devolviéndonos mucho más décadas atrás pasó el italiano Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddie Merckx, Luis Ocaña, los colombianos Pacho Rodríguez, Lucho Herrera, Santiago Otero y Mauricio Soler. Era el último colombiano en haber cruzado primero la línea del Col de Galivier en 2007. Nairo Quintana pasó esta vez a la historia no solamente como un colombiano más que cruza Col de Galivier sino en haber establecido un nuevo récord bajando en un minuto a horas de 22, 28 lo establecido por Nairo Quintana. Estaba en su salsa a más de 2 mil metros de altitud y en la medida en que iban subiendo y que había más espectadores pues Nairo como que se sentía mejor y faltando 26 a meta tengan en cuenta que los últimos 18 eran de bajada. Ella coronando Galivier se va en solitario y empieza a poner un pasito que los que iban ahí pegados a ruedas no pueden mantenerse como Bardet, como Luchenko, como Adam Yates que también lo intentó ahí en la fuga. Y se va Nairo en solitario a conseguir su tercera victoria en un Tour de Francia. Victoria que le devuelve la confianza, Victoria que como lo dijo James Rodríguez calla a muchos. Y Victoria que también celebramos todos los colombianos porque desde hace rato que queríamos ver ganar a Nairo Quintana. Así sin tanta presión de estar disputando las generales que se le dan los triunfos a Nairo porque miren colombianos tanto la prensa como ustedes los aficionados son los que se encargan de que a Nairo se le vengan encima cuando no hay resultados. Es un ser humano de carne y hueso como usted y como yo, que un día se sienta bien y otros no. Entonces hay que ser conscientes de que Nairo es un corredor más del lote que cuando gana por supuesto celebramos, pero que cuando no tiene un buen día pues es normal. A todos nos pasa, a usted en su trabajo, a mí en el mío. Entonces no lo juzguen tanto, no le presionen tanto a resultados porque el ciclismo es realmente una cajita de sorpresas. Cuando menos se lo esperan, ahí es que está. ¿Quién se esperaba que Julian Alaphilippe hoy completara 15 días vestido de líder? Pocos. Yo me la jugué en el video de los favoritos y si no lo han visto ahí se los dejo para que vean los pronósticos que habían del Tour de Francia y lo que va hasta ahora. También los invito a que vean la entrevista que tuvimos con José Serpa que nos contaba de la experiencia de haber subido el Galivier. Y bueno, para que comparemos hoy en día lo que vivimos, pero desde la visión y el recuerdo que tiene este gran ídolo, José Serpa, el león como se le conoce en el mundo del ciclismo. Volviendo a la carrera, el Movistar y el Ineos hoy intentaron poner contra la pared a Julian Alaphilippe. En el ascenso a Col de Isoar, el Movistar fue el que empezó y muchos critican que por qué ponía en paso, que por qué empezaron a reducir el tiempo que había frente a la fuga donde iba Nairo. Pues porque hace parte de la estrategia de carrera. El objetivo real es tumbar a Julian Alaphilippe. El Ineos fue el que puso el paso en Col de Galivier y ante todos los pronósticos, Julian Alaphilippe se supo mantener, se supo defender. Y a pesar de que le sacaron un poquito de ventaja ya coronando el puerto en el descenso, tomó muchísima ventaja. Se fue como si no hubiera mañana, los alcanzó y si hubiera querido se habría podido ir. Rigo le alcanzó a coger rueda que también muy bien por Rigo que estuvo presente ahí en el grupo del líder y se mantuvo. Llegó con el mismo tiempo de Alaphilippe así que no perdió y lo que hizo fue sumar en la general. El líder sigue vivo aunque mañana es una etapa completamente diferente, mucho más exigente que termina en alto. Y ahí sí veremos no solamente cómo están las piernas sino la cabeza de Julian Alaphilippe que ya he dicho muchas veces se siente muy fuerte. Y eso es lo que realmente lo puede llevar a seguir manteniendo este maliote un día más. La etapa finalizó Nairo Quintana, primero, segundo Romain Bardet a 1'35. Luxenko llegó a 2'28. Egan Bernal llegó octavo a 4'46 después de la brillante actuación que tuvo el colombiano fugándose en solitario. El grupo del líder de Julian Alaphilippe llegó a 5'18 en el que también llegó Rigoberto Urán, Mikel Landa, Richie Porte, Geraint Thomas, Emmanuel Buckman y por supuesto Thibaut Pinot. En la clasificación general, Egan quedó segundo a 1'30 de Julian Alaphilippe, seguido de su compañero de equipo Geraint Thomas a 5 segundos más a 1'35. Steven Kruswick está a 1'47 y Thibaut Pinot a 1'50. Como podrán ver, las diferencias entre el segundo y el quinto de la general es mínimas. 30 segundos, pero pues que son los que marcan la diferencia, pero en cualquiera de estos cinco hombres puede estar el podio final en París del Tour de Francia 2019. En la montaña hubo modificaciones, Tim Willings después de tanto que las luchó no pudo seguir el paso de los hombres de la fuga y fue Romain Bardet el que encontró la recompensa después de un muy mal comienzo de Tour. Suma puntos en la clasificación de las montañas y es el nuevo líder del maliote de Pepas Rojas. La etapa de mañana, 129 kilómetros, mucho más corta pero muy intensa, sobre todo por ese final de Tignes que son 7 kilómetros al 7% y ascienden a 2'000 metros sobre el nivel del mar. Antes tienen que pasar el puerto más alto de todo este Tour de Francia que son 2'700 metros a la altura del kilómetro 89. Y la verdad es que ahí es donde se espera que mañana hayan cortes definitivos y ataques al líder para que no tenga cómo llegar a rematar. Mañana la historia ya realmente puede cambiar. Es bien complicado que Julian Alaphilippe se mantenga a pesar de todas las ganas que tiene, a pesar de la mentalidad que ha demostrado que puede seguir un día más de líder. Los ataques van a seguir, así como estuvieron hoy los del Movistar jalando todo el día y los del Ineos todo el día. Todavía faltan los ataques del Jumbo Visma, los ataques del FDJ con Pinot. Así que si usted se perdió las otras 17 etapas, no importa. Mañana conéctese a la transmisión del Tour de Francia. Estén pendientes que finalizando la etapa pues hago ahí un directo. Me disculpan que la conexión no sea la mejor, pero pues ya les he dicho, vivo en el paraíso, pero es difícil el tema de la conectividad. Pero ahí hacemos un gran esfuerzo por darles la noticia inmediatamente y bueno, por la noche acá todo el análisis de la jornada. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana en la etapa número 19, imperdible etapa de los Alpes Tour de France. Seguimos en la ruta. Gracias por ver el video.